Música Seguimos trabajando de corazón por Aratoca, mejorando nuestras vías. En esta oportunidad hicimos una inversión muy importante de recursos municipales para la construcción de más de 200 metros de placa huella para mejorar la vía de acceso al sector El Saque. Les pedimos disculpas a la comunidad por las incomodidades que puedan generar los cierres de esta vía y más en esta época tan importante, pero estamos buscando mejorar sus condiciones de vida. Música Música Música